Distinguidos representantes permanentes, como lo expresaron el ministro de Justicia de mi gobierno y nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos, el día de hoy traemos a conocimiento desde este foro el exceso de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, de la Secretaría General de la OEA y de Luis Almagro, al emitir el comunicado del 9 de agosto pasado, que reitera los hallazgos del análisis de integridad electoral de 2009 en Bolivia. Este comunicado fue emitido como respuesta al informe de peritaje realizado por profesionales de la Universidad de Salamanca en el proceso penal que se inició en 2019 en Bolivia contra los miembros del Tribunal Supremo Electoral por el supuesto fraude que esa secretaría acusó había ocurrido en las elecciones. Ese peritaje señala que no hubo una manipulación dolosa de la información en ese proceso. A punta falencias, pero nada que permita sostener objetivamente que hubo una acción criminal como un fraude. Ese comunicado, que fue hecho suyo y celebrado por Luis Almagro, secretario general de la OEA, el mismo 9 de agosto en su cuenta de Twitter, constituye un agresivo acto de injerencia en la jurisdicción interna de Bolivia, acto que atenta contra su soberanía e independencia. Además, ese comunicado transgrede los artículos 1, 2 y 3 de la Carta de la OEA. Esta acción no nos extraña en absoluto viniendo del señor Almagro, que de manera sistemática se conduce como un actor de la política interna de Bolivia, expresa mensajes de odio, racismo y descalificación, y actúa emparado en la impunidad que le da la inmunidad de la que goza por el cargo que ocupa. En resumen, el comunicado se presenta como la única verdad posible sobre el proceso electoral de 2019. Dice, la verdad es una y está detallada de manera objetiva en el informe de observación y en el análisis de integridad electoral de la OEA. Sobre esa premisa, defenestra el peritaje de la Universidad de Salamanca, diciendo que es extemporáneo, incumple el acuerdo finuado entre el gobierno y la Secretaría General de octubre de 2019, e incluso que es una grave afrenta a la democracia en el hemisferio. El comunicado es un exceso a todas luces. Ni el secretario general de la OEA, ni su Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, según la normativa que rige sus actividades, tienen facultades para realizar este tipo de amonestaciones, que por si fuera poco no realizan el Consejo Permanente ni la Asamblea General. Las atribuciones del secretario general están previstas en los artículos 107 en adelante de la Carta de la Organización y en particular en el artículo 112. Y claro, entre ellas no está el asumir posiciones y expresar criterios en los asuntos internos de los Estados miembros, como se hizo en el comunicado del 9 de agosto, y otras posiciones unilaterales de Luis Almagro contra Bolivia. Pero no solo el hecho formal del comunicado es un exceso, sino su contenido mismo. En ese sentido, es necesario dejar absolutamente claro, primero, que al margen de los cuestionamientos que tenemos a los informes de la Secretaría General de la OEA sobre nuestras elecciones generales de 2019, ese proceso quedó anulado. Y se celebraron nuevas elecciones en 2020, en las que resultó ganador el mismo partido que las ganó un año antes, el más, y hasta por un porcentaje muchísimo mayor. Segundo, siendo que los informes de observación y la auditoría electoral de 2019 detectaron que se podría haber cometido delitos electorales, era ineludible, según la ley boliviana, que se iniciaran procesos penales y que la Fiscalía investigue a fin de conocer la verdad material de los hechos. Que los acusados asuman defensa, pudiendo producir pruebas de descargo. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Tercero, la vinculatoriedad que el comunicado del 9 de agosto reclama es un acto de injerencia. El acuerdo suscrito entre Bolivia y el secretario general Luis Almagro en 2019 para que se realice una auditoría del proceso electoral de ese año no establece que el informe que se genere iría a sustituir a peritajes o sentencias en materia penal. Y menos la labor de los fiscales y jueces bolivianos. La vinculatoriedad que reclama el comunicado pretende que no se cumplan nuestras leyes, que la institucionalidad boliviana no cumpla sus obligaciones, e incluso que los acusados no tengan derecho a la defensa. Cuarto, el peritaje de la Universidad de Salamanca que el comunicado del 9 de agosto esforzadamente trata de descalificar constituye parte de un conjunto de análisis forenses de diversa naturaleza que se realizaron en base a los denominados hallazgos de los informes de 2019 con el objetivo de verificar si existió o no responsabilidad penal en esos hechos en relación a las personas acusadas. En ese proceso penal se investigaron a profundidad los hallazgos que Luis Almagro y la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia dependiente de su despacho acusaron en su momento. Se hicieron peritajes para los temas técnicos y se convocó a declarar a los testigos de los hechos. El desarrollo de la investigación fue público, como la mandan nuestras leyes. Las partes del proceso y todos los interesados pudieron seguir sus incidencias y en su caso presentar prueba o pedir que se la gestione. Quinto, la investigación penal que se realizó por más de un año, la mayor parte durante el gobierno de Janine Áñez y por los jueces y fiscales que ejecutaron la persecución política contra el MAS llegó a la conclusión de que no se cometieron delitos y que no hubo el fraude como se denunció. La Fiscalía decidió cerrar ese caso porque no existían las pruebas para ir a un juicio. Algunos presentaron impugnación. Esa decisión puede ser ratificada o modificada. El proceso todavía está en desarrollo y debe seguir su curso como lo establecen nuestras leyes y según las definiciones que asuman nuestras autoridades competentes. A estas alturas surge la pregunta ineludible. ¿Por qué el furibundo ataque de Almagro y la Secretaría de Fortalecimiento Democrático contra el peritaje de la Universidad de Salamanca y el proceso penal en que se debate el fraude que acusaron? Porque ese peritaje, esa investigación fiscal pone en evidencia que su accionar fue uno de los detonantes de la crisis política que sufrimos en 2019, que tiene responsabilidades en precipitar la crisis, en el rompimiento del orden constitucional que sufrimos y también en las graves violaciones de derechos humanos que se produjeron en ese oscuro fin de 2019, que en esos días actuaron negligentemente, cuando menos, si no con dolo. El comunicado del 9 de agosto y las palabras de Luis Almagro son así, el alegato anticipado de su defensa, la confesión inconsciente de su culpa, la vinculatoriedad que reclama Almagro en el fondo busca garantizar la impunidad. Lasimosamente, el accionar de Luis Almagro no nos extraña. Asumió claramente partido en la política interna de Bolivia en octubre de 2019, en contra del MAS y ahora en contra del gobierno legítimo del Estado plurinacional de Bolivia, porque el MAS asumió nuevamente el gobierno, tras haber ganado de manera contundente las elecciones de 2020. El discurso de Almagro es un discurso de odio, de descalificación sin argumento, de enemigo político. El problema es que funge como secretario general de la OEA. Cuando Luis Almagro habla, en cierto sentido habla la OEA, y nos preguntamos, ¿las palabras de Almagro son lo que piensan los 36 países que conformamos la OEA? Es que por lo menos en el hecho que traemos aquí, ¿este consejo debatió algo sobre el peritaje que se realizó en el caso que les exponemos? Simplemente no. Así el accionar de Almagro no solo es injerencia, sino también desinstitucionalización de la OEA. La Secretaría General debería ser una instancia de articulación entre los Estados, capaz de crear encuentro en medio de las discrepancias y las visiones diferentes. Sin embargo, esta OEA con Almagro como secretario general no lo es para Bolivia, y con pena vemos que tampoco para muchos de los Estados que hoy están representados aquí. A los Estados miembros no nos sirve una Secretaría General que no articule, que divida, que como práctica cotidiana prejuzgue, juzgue y condene a discreción, que se crea un poder y una voz más allá de toda regla. Ciertamente, la OEA no pasa por su mejor momento, y cada vez que Almagro usa una de las suyas, de sus agresiones y arbitrariedades, nos ponemos a pensar, ¿tiene sentido participar de un espacio en que no se construye y más bien se nos agrede? ¿Tiene sentido mantener este espacio tal y como está? ¿Tiene sentido un espacio de integración americana en el que no están todos los países de nuestro hemisferio? Con esperanza advertimos que en nuestra región se está desarrollando un crítico proceso de reflexión sobre la OEA. Se debate en los países que la conformamos, en las universidades, en las instituciones, en los pueblos. ¿Tiene algún sentido la OEA como está? ¿Sirve a nuestros pueblos? El debate está abierto. Desde Bolivia, somos parte de ese proceso de reflexión. Pensamos que necesitamos más integración, que debemos seguir apostando por el multilateralismo, bajo los principios de la no intervención en asuntos internos, el respeto al derecho internacional, a la soberanía de los estados y a la autodeterminación de los pueblos. En la actualidad, en Bolivia, transitamos el lazaroso camino de desescalar las posiciones encontradas, superando el discurso racista que procuró legitimar la violencia desbordada a fines de 2019. Comunicados como el del 9 de agosto y todas las posiciones unilaterales de Luis Almagro contra Bolivia atentan contra ese objetivo. A pesar de eso, seguiremos avanzando. Sabemos que para superar esos duros momentos como sociedad, nos debemos conocer la verdad de lo que ocurrió. Como pueblo, es nuestro derecho. No podemos simplemente hacer borrón y cuenta nueva, como si no hubiera pasado nada. Se rompió el orden constitucional, se violaron derechos humanos, se generó en nuestra sociedad una polarización sustentada en un discurso racista. Se deben seguir los procesos de justicia que sean necesarios. Por lo que les expresamos, queda claro que el comunicado del 9 de agosto y las posiciones de Luis Almagro son actos de injerencia en asuntos internos que no aceptamos y que denunciamos. En este tiempo, Bolivia ha sido víctima de los ataques que describimos. Si las actuaciones de Luis Almagro no se encausan por los fueros de la institucionalidad, Madriana podría ser cualquier otro estado. Desde esta nuestra experiencia, convocamos a todos los países del hemisferio a pensar sobre el organismo que queremos o el que no queremos y actuar para construirlo. Muchas gracias.